Hola mis chicas, bienvenidas a Decorando con Mika, gracias por acompañarme en un nuevo video Si sienten el sonido del viento y todo eso, los motores que pasan, estoy en el frente de la casa Y en el día de hoy pues ya les traigo el house tour, el tour por la casa Para que vean como estuve terminando de decorar la casa ahora para navidad Les voy a dejar unas tomitas que van a ser de día, otras tomitas de noche Porque hay algunas cositas que la apreciarían mejor en las noches Quise hacerle este tour porque hubieron algunas áreas de la casa que yo decoré y no se las grabé Como la habitación, la habitación de visita, mi baño Entonces también de las decoraciones que hicimos de los videos Hubo algunas cositas que yo cambié, que cambié de elementos Yo quiero que lo vean Algo importante que quiero decirles ya, estaba esperando subir este video Y ya en los próximos videos pues van a estar saliendo algunos videitos de te invito a mi casa ¿Se acuerdan de esa sesión que empezamos? Pues sí, van a empezar Lo que pasa es que yo estuve muy ocupada y por eso no lo había podido seguir haciendo Pero ya he recibido varios videitos de ustedes donde me muestran las decoraciones suyas de navidad Así que los vamos a estar subiendo Si alguna no me ha mandado un videito de su decoración de navidad Quiero que vean, miren, van a poner el celular así de lado Si ustedes quieren, no tienen que hablar Pero no me manden el celular así, grabado así Porque así no lo puedo usar, no lo voy a usar Entonces ustedes ponen el celular así de lado Y me graban las decoraciones Si hay algo que ustedes no quieren que salga Me ponen una notita que yo lo edito Yo lo edito, no tienen ustedes que editarlo No tienen que saber de edición Simplemente ustedes lo graban así Disculpen, se cayó el carro Por ejemplo, ustedes me graban la sala Cortan este video Luego me graban el baño Un suponer Luego me graban otra área Y todos esos videitos me lo mandan Y yo aquí lo edito y lo arreglo No tienen que hablar Si no quieren Si quieren pueden hablar y presentarse Como ustedes prefieran Mándenme los videitos de su casa También los voy a estar anunciando por Instagram Y les voy a dejar aquí en un comentario Marcado el correo electrónico A donde me lo van a mandar Y también se los voy a dejar por aquí Por la pantalla Muchísimas gracias Por acompañarme Espero que les guste Como quedó mi casita En estas navidades Así que sin más Comencemos con este video Bueno, vamos a empezar Con el recorrido Lo primero que les voy a mostrar Es el frente de la casa Que como ustedes pueden ver Pues estuvimos decorándolo Todo lo que es el montaje del nacimiento Lo pueden ver en un video En el canal de mi esposo Que se llama Creando con Kino Se los voy a estar dejando aquí En la cajita de información Y también en un comentario Marcado Quiero dejarle esta pequeña toma Para que vean la diferencia Que se ve de noche Me encanta Porque el jardín está todo iluminado Con muchos colores Me gusta el sonido Que hace la fuente En la noche Como el pozo de agua Le puse una bombita Todo está súper súper lindo Les recomiendo Para que lo vean Más detallado Pues pasen por el canal De él Pasando al otro lado En el frente de la casa En la galería Pues yo estuve decorando En estos tonos verdes Ustedes saben que Pues yo estaba decorando Lo que es todo Dentro de la casa En verde Rosado Y dorado Pero aquí afuera Mi esposo Quería un poquito Más Tradicional Así que Él estuvo creando Este arbolito Que ven aquí en la esquina Ese arbolito Él iba a grabar un video Pero al final Decidió No subir el video No grabarlo No lo terminó Porque Eso fue a último momento Nosotros no teníamos Mucho tiempo Y déjenme decirles Que aquí en las tiendas Pues ya no quedaba De nada Nos faltaron Muchas cosas Que llevaba Y decidimos Pues ya Dejarlo así Pero como quiera Yo siento que se ve lindo Ahí Y esta parte del frente Pues simplemente La decoré con esta manta Le puse estos cojines Y Quiero mostrarles El cambio que le hice A la entrada A la corona Que puse en la puerta Y a la guinalda Esta Fue a último momento Que conseguí estas flores Pero me encantó El resultado Ese día Que le grabé El tour Pues yo le iba Hablando Mientras Lo grababa Pero pasaban Muchos motores Así que decidí Ponerle la voz Arriba al video Miren En esta parte Le estoy mostrando La sala Como pueden ver Cambié el cuadro Sentí que este Se veía más bonito Como que ya el rosado Me daba demasiado rosado En la sala También cambié Lo que era el centro De mesa Me encantó Como quedó ahora Con estos candelabros Que me llegaron Después que hice El video de la sala Puse el arreglo En el centro Me gusta el poner Como tres grupitos De decoración En una mesa Porque es una mesa Larga Retangular Quizás en el video No se vea El tamaño real Que es Pero es bien grande La mesa Me encantó Como quedó Ahora En el resultado final El centro de mesa Música It was the night Before Christmas I was closing down For business In my little Prison shop When the bell On the door Jingled once more And then time Almost came To a stop But somehow I knew And maybe So did you That everything Would change From now on Yes From this Christmas From this Christmas On From this Christmas On It's gonna be You and me Decorating The tree From this Christmas On We forgot What you came For And in the Coffee shop Just next Door We talk For Hours All And And Somehow We Let's go Outside Snow is Falling Down And Every Child Is having So much Fun There's no man As wise The size It's me With a smile As quirky As mine We're holding Hands To keep Each other Warm While we Stand And watch A choir Perform In all The Christmas Songs That we Love Yeah All the Christmas Songs That we Love And In the Wild We're Gonna Go Inside And Drink Our Chocolate By The Fire Cause All I Want Is To Spend This Day With You Y Vamos Al Baño Que Ya Este Ustedes Lo Vieron Pues Lo Dejamos Igual Para Los Que No Viste Ese Video Ya Está Aquí Aquí Puse Esta Toalla Blanca Con Esta Que Tiene Ese Brillito Bonito Estas Las Compré Amazon El Va Estar Aquí Aquí Puse Esta Coronita Para Darle El Toque Verde Y Ay Esa Cortina Yo La Amo De Este Lado Lo Con Este Pinito Así Está Aquí En La Canata Tenemos Basta De Diez Año Así Que Ahora Nos Vamos A La Siguiente Habitación Que Es Esta Bueno Fuera Del Baño Está Este Espacio Que A Mi Me Gustaría Ponerle Una Mesa Más Alta Y Que Solamente Ocupe Ese Espacio De Ahí Que Sea Bien Estrechita Pero Mientras Tanto Tenemos Esta Aquí Puse Un Belón Que Ahí Lo Prendo Puse Estas Flores Recuerden Que Habíamos Puesto Otro Jarrón Pues Lo Cambiamos Puse Estas Flores Ahí Está La Foto De Mi Viejo Y Nos Vamos A Esta Habitación Que Está Está Decorada En Este Color Tradicional Aquí Había Una Alfombra Pero La Quité Cuando Lo Decoré Porque Esa En Rojo De Este Lado Como Ustedes Ven Hay Un Espejo De Cuerpo Entero Allí Puse Como Ese Otomán Y Como No Hay Más Mesita Ni Nada Donde Poner Una Flor Ahí Puse Este Arreglo Precioso En Esta Habitación Hay Poca Luz Porque La Única Luz Son Esas Dos Por Eso Lo Ven Así Lo Voy A Aclarar Un Poquito Ahí Puse Las Dos Fundas De Almohada La Puse En Este Color Como Crema El Color De La Sábana Es Crema Allá Deje Ese Cuadro Yo En Enero Voy A Cambiar Totalmente Esta Habitación Vamos A Cambiar La Deposición Cortina Todo Eso Así Que Esperen Esos Videos Porque Vamos A Hacer Una Transformación Bien Chula De Aquel Lado Tengo Ese Estante Que Todavía No Se Quitar Después Y Ahí Solamente Tengo Un Florerito Gel Desinfectante Por Si Alguien Que Está Aquí En Esta Habitación Necesita Gel Yo No Le Pongo Toallas Ni Nada Sino Que Cuando Llega Gente Yo Aquí Le Pongo Las Toallas Sábanas Y En Este Lado Está La Mesa Que Utiliza Mi Esposo Esta Es Su Computadora Y Ahí Está El Televisor Que No Lo Pusimos En La Pared Porque Este Televisor Fue Recientemente Que Vino Para Esta Habitación Entonces Como No Sé Todavía Cómo Voy A Cambiar La Habitación Decidí Dejarlo Ahí Hasta Que Yo Decida Para No Tener Que Abrir Agujeros Innecesarios En La Pared Por Eso Ni Puse Cuadros En Algunos Lados Ni Nada Simplemente Fue La Cava Y Así Quedó Entonces Ahora Si Vámonos A Mi Habitación Bueno Les Cuento Que En La Habitación Hubo Algunos Cambios Puse Este Caminito Precioso Que Como Ustedes Pueden Ver Este Encaje Cambie Las Flores Que Había Puesto Aquí Así Se Ve Esto Me Trajo Muchos Recuerdos De Mi Niñez Que Siempre Ponían Caminito Mi Mamá En Los Gaveteros Y Así Está La Habitación Igual Que Como La Vieron En El Video De La Decoración Solo Puse El Caminito Puse Esta Alfombra Aquí Esta La Traje Para Acá Que Es La Que Estaba Aquí Esta Alfombra Es Nueva Ya Esta Alfombra Es Viejita Esa Tiene Muchísimas Ya Uso Y Así Está La Habitación Miren Así Está Y Ustedes No Habían Visto La Decoración De Este Baño Porque Yo Nunca Lo Lo Grabe Pero Quiero Mostrarles Como Yo Lo Puse Lo Dejé Desrosado Para Que Combinara Con Mi Habitación Y Dorado Esas Ganchos Son Unas Bolitas Doradas Bien Bonitas Son De Amazon Esta Cortina Preciosa La Alfombra También En Este Lado Puse Esta Toalla Con Otra De Las Toallitas Que Ya Le Había Mostrado Anteriormente Y De Este Lado Lo Dejé Así Aquí Puse La De Mi Nombre Puse Este Pinito Estas Son Las Ampollas Que Uso En Las Noches Y Mi Maquillaje Que Estaba En El Gavetero Lo Traje Para Acá Aquí Iba Estar Hasta Que Yo Habilite Un Espacio En La Oficina Donde Voy A Poner Todo Mi Maquillaje Aquí Puse Este Florero La Toallita De Rostro La Toalla De Mano Y El Dispensador De Jabón Y Aquí Abajo Tenemos La Toalla Igual Que Aquella Y Así Quedó Y Bueno Ya Le doy Una Vista Final Ahora Les voy A dejar Con Unos Clicks De Cómo Se Ve De Noche El Nacimiento La Parte Del Frente De La Casa Y Me Despido De Ustedes Muchísimas Muchísimas Gracias Por Haberme Acompañado Será Hasta La Próxima It's cold outside But the fire keeps us warm We can spend the night Underneath the mistletoe And I've gotten you a present That I put under the tree Tomorrow it is Christmas The first for you and me The snow is falling down And the storm is on its way But as long as you're around Everything will be okay Cause all I wanna do is spend This holiday with you Tomorrow it is Christmas The first for me and you I've longed for this moment To have you for myself In a kind of